Buenos días, David. Qué gusto saludarte. Buenos días. Buenos días, Salvador. Un gusto estar contigo y con el auditorio. Y aquí en la mesa también, en el estudio, nos acompaña el diputado del Partido Encuentro Social, Carlos Candelaria López. Él es presidente de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para garantizar el ejercicio periodístico de la Ciudad de México. Bienvenido, diputado. Un gusto tenerte aquí. Vamos a estar conversando con los dos. David, comenzamos contigo. ¿Cómo llegaron estas amenazas? Platícanos después de que publicas estos reportajes sobre la venta de drogas en Ciudad Universitaria. Pues, como ya lo comentaste, Salvador, el trabajo, o más bien esta situación, que la venta de drogas no es nuevo aquí en la máxima casa de estudios. Sin embargo, empezamos a trabajar a raíz de una serie de denuncias que se empezaron a recibir en el periódico, que empezaron a llegar, de que, pues, ya era, digamos así, como descarado, ¿no? Esto era lo que les llamaba la atención y lo que ofendía a los universitarios, a los propios, algunos catedráticos, ¿no? Que ya ellos veían este descontrol y nos dijeron, pues, algo está pasando aquí porque, pues, no es normal, ya no es normal esta situación. Y poco a poco nos empezamos a meter y, pues, se van destapando ese tipo de cuestiones, ¿no? Que te das cuenta que cuando llegas o cuando te identificas como prensa, pues, bueno, hay alguna persona que te está siguiendo, te das cuenta que te empiezan a seguir, que te empiezan a monitorear por radio. Y, pues, la verdad es que uno nunca piensa que esta situación puede ser tan complicada o que puede ser tan grave, ¿no? Entonces, pues, nosotros hicimos nuestro trabajo, empezamos a trabajar, empezamos a documentar toda esa situación. Te hablo que esto empezó desde marzo. Seguimos trabajando, recopilando las historias, tratando de confrontar esa situación, de corroborarlo con las fuentes. Y de ahí nos empezaron a dar más indicios de cómo estaba esta situación, de que esta, o esta célula, o estos personajes se identificaban como gente llegando al cártel de Tláhuac, que hasta el momento, como lo dicen las autoridades, no lo podemos comprobar. Posiblemente lo digan solamente de manera como para intimidarnos, para que otra persona no se pueda meter, para que otra persona no pueda operar en toda esta zona. Sin embargo, pues, la manera y la red en la que trabajamos hace pensar que, digamos, que no es un hecho improvisado. Claro, es una red organizada la que tú detectas. Exactamente. Ahora, llama la atención esto que tú mencionas en tu reportaje, y que ya la propia PGR reconoce como el cártel de Tláhuac, esta organización. Y nos llama mucho la atención, David, porque hemos oído infinidad de veces al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, declarar que no hay cárteles en la Ciudad de México, que no operan aquí los cárteles de la droga. Pues, al parecer, algo no checa con lo que dicen las autoridades, ¿no? Pues, sí, ese es el discurso que se ha mantenido, ¿no? El problema, pues, es precisamente este, ¿no? Digamos, si hay narcomenudeo, si hay drogas, y si tienen toda esta red, bueno, si quieres le podemos quitar el título de cártel y le ponemos, no sé, de secuencia organizada. El grupo de Tláhuac, como les gusta. O el grupo de Tláhuac, ¿no? Digo, para... La narcotienda. Sí, eso les provoca mucho ruido, bueno, pero el asunto es que funcionan como tal, ¿no? Sí, como delincuencia organizada. Exactamente, y el problema se fue profundizando cuando algunas fuentes de las que ya tenemos ahí nos empezaron a decir, oye, esta gente se puede molestar porque si esto se hace público y los empiezan a detener, pues, me van a afectar este nicho tan importante que tienen, ¿no? Y a raíz de eso, pues, empezaron, pues, ya sabes, las amenazas, llamadas extrañas al teléfono, algunas, este, insinuaciones por correo electrónico, algo, este, más directo en los correos electrónicos, y, pues, lo que se hizo fue hablar con los directivos, a decirles, está esta situación en lo personal, que es uno de los errores que posiblemente, como estamos los reporteros, lo desestimamos en un principio, que uno dice, bueno, no es para tanto, este, ¿no? X, no hay cártel, ¿no? Estamos en la Ciudad de México, no puede pasar nada. Y, sin embargo, esa misma fuente después se fueron acercando y nos fueron diciendo, oye, creo que la situación es un poquito más complicada porque, este, fíjate que ya ahora cuando fue lo del caso de Lisbeth, hay fotos de quién es quién, que ya posiblemente ya se tienen identificado, entonces, la situación, digamos, que ya cambia el panorama, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo a que te digan, este, te voy a golpear, o te voy a hacer esto, o te voy a... No, no, que ya recibas amenazas. Y no te identifican. Exactamente, a que ya te digan, pues, ya saben quién eres, ya hay una imagen tuya, entonces, es cuando la situación cambia. Y fue que decidimos, este, pues, atudir a las autoridades, ¿no?, para expresarles esta situación, lo que estábamos haciendo. Y, a fin de cuentas, este, que ahí hay un riesgo. No sé en qué tan posible sea de este riesgo, no sé, que ellos tengan toda esta infraestructura como para poder hacer algo, este, contra algún medio, contra algún reportero, pero, pues, tampoco estamos para averiguarlo, ¿no? Tampoco estamos para averiguarlo, efectivamente. Buen día, David. ¿Cómo estás, Elena Ávila? Oye, preguntarte, ¿qué postura institucional has encontrado de parte de la UNAM? Te has acercado al rector, la Secretaría de Atención a la Comunidad de Estudiantiles, la encargada de la seguridad en el campus de CU. Acaban de cambiar a César Astudillo, que era el secretario, quien está encargado del despacho, ya lo nombraron. ¿Qué te dicen las autoridades? Mira, la verdad, se han portado, digamos, muy bien las autoridades, ¿no? Los encargados de la máxima casa de estudios de la UNAM se comunicaron inmediatamente ayer conmigo, me explicaron cuál era la situación, pues, están ellos en el combate a esa situación, ¿no? Y muestra eso, pues, el dato este de esas 13 personas que se han detenido, si no al interior de la universidad, sí en el circuito que, digamos, no es lo mismo, pero es igual, ¿no? Y ellos también mencionan que el problema, pues, bueno, ha ido escalando en base a las quejas, pero que ellos se ven imposibilitados porque, bueno, no pueden investigar y no pueden detener a nadie, ¿no? Y la autoridad local dice, no, pues, es un asunto federal. Y la federal dice, no, pues, hay autonomía. Entonces, hay ahí una situación que no se ha logrado definir y que, pues, urge a tener esa problemática, ¿no? Alguien tiene que hacerse responsable, David. Exacto, alguien tiene que hacerse responsable. Efectivamente, ayer, por lo pronto, este mensaje que estuvimos ahí retuiteando en redes sociales del caso de David se convirtió en tendencia en Twitter, en un buen rato estuvo como tendencia y varias organizaciones internacionales ya se pronunciaron al respecto. Todo el apoyo, David, vamos a estar muy pendientes también de tu caso y, por supuesto, dándolos las alertas debidas para que se atiendan este tipo de amenazas que, como bien dices, no hay que tomar a la ligera. Gracias, Salvador. Y, pues, bueno, a ti y a los diferentes espacios que se han unido en esta situación, ¿no? Porque me comentaban en otros espacios. Es que de repente lo vemos muy lejos, ¿no? Que vemos que lo que pasa en el norte no se puede reflejar por aquí. Lo que pasa en Guerrero no se puede reflejar por aquí. Y la situación es que, digamos, es tan latente y tan fácil poder hacer algo que es lo mismo hacerlo aquí en el norte, en el sur o en donde sea, ¿no? Efectivamente, los tentáculos de esta delincuencia organizada, esta violencia que padecemos en México llegan a todo el país. Lo hemos visto incluso a buena parte del extranjero. Muchas gracias, David, por conversar con nosotros y estamos muy pendientes de tu caso. Gracias, Salvador. Hasta luego. Muy buenos días a David Fuentes, reportero de La Universal. Y, bueno, aquí en el estudio, le decía, está el diputado Carlos Candelaria. Entendemos que no es el último caso. La Asamblea Legislativa le haga seguimiento a varios casos más de este tipo, diputado. Correcto, Salvador. Así es, bueno, a raíz de todas estas problemáticas que tienen ustedes para ejercer su trabajo, en la Asamblea se tomó la determinación de llevar a cabo una comisión especial para realizar el ejercicio periodístico en la ciudad. Desde que se formó en noviembre del 2015, hemos ya atendido 20 casos aproximadamente. 20 casos. Tenemos que hacer una pausa, diputado, pero lo voy a pedir. Vamos a regresar preguntándole específicamente qué casos y en qué situaciones los reporteros, los periodistas en la Ciudad de México se están viendo amenazados y presionados. Regresamos de inmediato después de esta pausa. Está con nosotros en el estudio el diputado Carlos Candelaria López. Él preside la Comisión Especial para Garantizar el Ejercicio Periodístico en la Asamblea Legislativa. Y nos decías, diputado, antes de irnos a la pausa, que son varios casos de periodistas en la Ciudad de México que están amenazados, intimidados, presionados. ¿De qué se tratan estos casos? Platícanos. Sí, mira, generalmente la mayor parte de los casos que hemos tenido, que hemos atendido, es por el trabajo que ustedes han ejercido en cuestiones de las marchas, por ejemplo. Cuando cubren las marchas, cuando cubren manifestaciones, hay agresiones hacia el trabajo de ustedes, de los propios servidores públicos. Estamos hablando de los policías, de la propia gente de gobierno. Bueno, hasta ahí hemos atendido. Sin embargo, al día de hoy tenemos un caso, en especial la compañera Denise de Crónica, donde ella hace un reportaje, un reportaje de trata, y la Procuraduría de la Ciudad la llama como testigo a raíz de su reportaje. ¿La llama a declarar? A declarar. Como si ella fuera parte involucrada en el tema. Exactamente. Cuando ella hace su trabajo como reportera, hace su ejercicio periodístico, y la propia Procuraduría de ahí se agarra para decirle, a ver, ven, dame tu trabajo, y ahora te llamo como testigo. Eso es un claro abuso de autoridad, porque el reportero lo único que hace es poner una situación delicada, no quiere decir que sepa más allá o sea parte de, lo que hace es investigar. Además, la investigación es del MP, no estarle quitando al reportero su investigación, porque el MP no conecta a una. Lo que siempre he dicho, el trabajo de investigación como tal, lo debe de hacer la propia autoridad, y lo acaban haciendo ustedes. Todos los medios de comunicación son los que investigan, los que documentan, y al final de cuentas que sale a la luz, es cuando la autoridad se preocupa y empieza a investigar. Mientras, no pasa nada. Es en la ciudad de no pasa nada. Y lamentablemente, en muchos casos, ni siquiera disponiendo a los diputados, porque hay casos denunciados donde la autoridad no reacciona simplemente, o niega la realidad. Y mientras, como lo comentabas con David, mientras el gobierno, el jefe de gobierno, insiste en que no hay cárteles en la ciudad, bueno, entonces, ¿qué hay? O sea, nada más te roban celular. O sea, las muertes, ¿qué es entonces? Lo que le pasa a David, ¿qué es? La violencia, lo que le pasó también, antes de David, está el caso de Héctor de Mauleón, donde también denunció la existencia de estas casas de seguridad. El caso de Mauleón denuncia una casa de seguridad donde, dice él, se guardan drogas también en la colonia Condesa, y a partir de eso también recibe mensajes de amenazas de muerte, diciéndole que si sigue con el tema lo va a apagar. Son casos donde parece, todo apunta a que es delincuencia organizada, pero en el gobierno de la ciudad, insisto, tienen este discurso de que aquí no hay delincuencia organizada. Ahora, en los otros casos, en todos los casos, llama la atención lo que dices, porque si bien aquí no todos los casos apuntan a eso, está este de David, está el de Mauleón, lo que sí es una autoridad que todavía ejerce este papel de intimidación hacia los periodistas, ¿no? Totalmente, y aunado a eso, tenemos el famoso mecanismo de protección a periodistas y defensores de... ¿Existe aquí en la ciudad también? Existe como ley, más no opera. Es una problemática muy fuerte, ya que el gobierno y la ciudad no echan a dar ese mecanismo. Un mecanismo donde está sujeto a un conjunto de compañeros periodistas, donde tres periodistas y tres defensores de derechos humanos conforman un consejo, y ese consejo hasta la fecha... No se ha reunido. ...no se lleva a cabo. Tenemos ya casi dos años donde ese mecanismo no funciona. Que fue un lío con ese de acuerdo. ¿Quién se quedaba en el mecanismo? Exactamente. Que si eran de derechos humanos, que si eran periodistas. A la fecha no lo tenemos. Por tal motivo, ¿qué garantías hay para que el propio gobierno de la ciudad pueda defender el trabajo periodístico de todos ustedes? Si no hay una garantía propia, no únicamente es con el tema de que ya está en la ley. Sí, pero ya está en la ley, pero si el propio gobierno no lo lleva a cabo... No sirve nada. Pues no, únicamente está... ¿Qué se necesita para garantizar esto? ¿Profesionalizar a las autoridades o de qué manera se le puede...? Simplemente que hagan su trabajo. La secretaria de gobierno tiene que hacer su trabajo, es la responsable de echar a andar ese mecanismo. Si no echan a andar ese mecanismo, cualquier situación que prevalezca fuerte en la ciudad en el tema periodístico, se va a quedar acéfalo porque no hay una responsabilidad cierta de quién debe tener una protección o quién se acoge a una protección de periodistas. Llames amenazas, llámese agresiones en el trabajo, llámese cualquier otro tipo de situación que prevalezca, tanto para derechos humanos como para trabajadores de la información. ¿Cómo se activa el protocolo? Si un periodista es víctima de alguna amenaza, ¿qué tiene que hacer aparte de ir al MP? O sea, el protocolo de protección. Porque ir al MP cualquier ciudadano que no sea periodista va. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué contempla? ¿Cuál es el apoyo? Se hablaba inclusive cuando se estaba discutiendo esto, crear un fondo, ya no supe si se aprobó lo del fondo, para capacitar periodistas, para apoyarlos y los amenazaban. ¿En qué quedó? Es parte del trabajo de la propia Jebatura de Gobierno, de lo que es la secretaria de Gobierno. Si estuviera el mecanismo echado a andar, hay un recurso. ¿No se puede activar? Hay un recurso, no, hay un recurso destinado para el mecanismo. Es una propuesta de 14 millones de pesos. Ese recurso lo tienen en el gobierno. Ya se aprobó y todo. Ya se aprobó. ¿Dónde está el dinero? Ya está en el presupuesto. De ahí, cuando hay una situación de un compañero periodista, bueno, el protocolo es inmediatamente hablarle, te pasa algo, acércate con nosotros, lo que hacemos como comisión. Nosotros coadyuvamos, cuando un compañero o compañera tiene una problemática, se acerca con nosotros, le llamamos y lo canalizamos. Nosotros somos una comisión que coadyuva. La responsabilidad como ley, de ley, está en el gobierno de la ciudad. Claro, de la propia secretaria. Ahora, escuchándote hablar sobre este mecanismo que no se ha aterrizado, sobre este consejo que está ahí parado, sobre estos recursos que no fluyen para activar los protocolos de protección, me da la impresión de que están esperando, y lo digo tocando madera, que caiga el primer periodista en la Ciudad de México. De verdad, lo digo tocando madera, porque lamentablemente en este país así suele pasar, hasta que no hay un muerto, discúlpeme usted la expresión, pero hasta que no pasa, entonces ya todas las autoridades empiezan a moverse. Entonces, ojalá y no sea el caso, porque tenemos ya por lo menos dos o veinte casos documentados en la Asamblea de Intimidación. Claro. Con los que ustedes les dan seguimiento. Perdón que te interrumpa. Es el caso, un ejemplo muy claro que podemos poner, a raíz de la situación que pasó en la Narvarte, desgraciadamente. De Rubén Espinosa. Exacto. A raíz de ahí sacaron la ley. El protocolo. El protocolo. Nada más lo sacaron para salir del momento, calmar la situación y de ahí en fuera no funciona. No ha pasado nada. Y tan no funcionó que en ese caso acabaron diciendo que, bueno, pues Rubén Espinosa, como las otras mujeres que estaban ahí en ese departamento, pues andaban haciendo cosas malas, consumiendo drogas, y entonces por eso las mataron de esa manera tan cruel. Justamente hace un rato comentábamos la recomendación que acaba de dar la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pidiendo al gobierno que corrija todas estas estigmatizaciones que hizo de esas víctimas. Es pues el caso más gráfico que hay, lo que nos dices. Vamos a ir a una pausa, tenemos que hacer una pausa, pero al volver vamos a platicar de más de este tema. Los casos donde, bien decía el diputado, la policía de la Ciudad de México parece ver a veces a los reporteros como sus enemigos. Cuando llega un reportero a tomar fotos, están deteniendo a una persona o a documentar con su celular, ya hemos dado casos aquí reales, los tratan como si fueran parte de los delincuentes, a los periodistas. Esto es una de las realidades que se viven aquí, junto con lo otro que estamos denunciando ya, la presencia de delincuencia organizada. Hacemos una pausa y volvemos. Bueno, estamos acostumbrados a que estos noticias nos lleguen lamentablemente más desde los estados de la República, donde sí, ciertamente los compañeros periodistas viven una situación mucho más hostil y más letal. Hay muchos periodistas que han caído en estos temas de investigación de narcotráfico, de otros asuntos delicados de corrupción política, pero también aquí en la Ciudad de México están registrando ya este tipo de llamados. ¿Qué se necesita? Está con nosotros el diputado Carlos Candelaria, presidente de la Comisión para Garantizar el Ejercicio Periodístico en la Ciudad de México, en la Asamblea Legislativa. Y le pregunto, para concluir este tema, ¿qué se requiere, diputado, para que esto camine y para que en la Ciudad de México se activen ya los protocolos de protección a periodistas? Gracias, Luis, desde tu programa le hago un llamado al jefe de gobierno a que presione que ya se eche a andar el mecanismo, que además es por ley, y así como es presidente de la CONAGO, donde él indicó que todos los mecanismos del país iban a ser igualitarios, bueno, pues entonces echemos a andar el mecanismo de la ciudad. Entonces yo le pido al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que eche a andar lo más rápido posible el mecanismo para llevar los protocolos de seguridad para el trabajo que ustedes ejercen. Pues ahí está la petición, y me parece claro, porque sí, Mancera ha impulsado este tema dentro de la CONAGO, y bueno, pues tiene que poner el ejemplo, y no es porque hasta el momento no haya habido ninguna víctima fatal en la Ciudad de México, pues que no esperen a que el haya, porque las amenazas, las intimidaciones ya están presentes, y lamentablemente esperemos que esto no llegue a mayores, pero se tienen que activar ya estos protocolos para los cuales hay incluso ya recursos aprobados por la Asamblea Legislativa. 14 millones. 14 millones de pesos. Y una paradoja, imagínate, a nivel federal, con el tema del espionaje, que es 80 millones de dólares que se ocupan, y curiosamente el mecanismo federal tiene alrededor de 14 millones de pesos, 18 millones de pesos, para operar el mecanismo. O sea, 14 millones para proteger periodistas de pesos, y 80 millones de dólares para espiar a los periodistas y a otros personajes. Qué contrasentido, qué ironía, qué tragedia. Usen el software para lo que es, en este momento... Pero ya dijo el presidente diputado que a todos nos espían hasta él. Qué cosas. Oye, pues que le pida prestado su software acá para intervenir en teléfonos de la violencia. Y ahora quiere que investigue la PGR, a los que denunciaron el espionaje, los van a investigar por andar denunciando espionaje. Sí. Eso es totalmente... Así estamos. Y mientras en la ciudad no se reconozca que hay cárteles, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Ahí está por lo pronto, otro reto para el gobierno de Miguel Ángel Mancera, el cártel de Tlahuaca, así lo llama... Y el de la Unión de Tepito también. Ahí está la Unión Tepito, y están varios más que operan en la Ciudad de México. Pues que ya empiecen a reconocer la realidad. Diputado Carlos Candelaria, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ti. Por visitarnos y por llevar estos temas.